Así es, muchas gracias. Me acompaña el magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas, José Juan Pineda. Respecto a la captura del comisionado de policía, Leonel Sauceda, ¿en algún momento llegó hacia ustedes una solicitud sobre esta nueva captura que se ha presentado, magistrado? Muy buenos días a todos los televidentes de HCH. Quiero decirle en relación a su pregunta que realmente no fue remitido a este ente contralor por parte de las instituciones correspondientes, sea de Apolo o de IP, para que se investigara ese caso del comisionado. Y eso pues tenemos nosotros las pruebas que no fue remitido. Lo único que fue requerido a este ente contralor fue por parte del Ministerio Público que les pusiéramos a la vista la declaración jurada, que es lo único que podemos hacer nosotros en relación a la declaración jurada de este señor, del señor Leonel Sauceda. Ellos partieron de ahí la investigación, me imagino, y llegaron a la conclusión que existe el delito de lavado de activos, pero son ellos los que van a demostrar las pruebas ante los órganos jurisdiccionales. ¿Hace cuánto que se brindó esta declaración jurada por parte del Tribunal Superior de Cuentas hacia el Ministerio Público? No tengo exactamente la fecha. Ahorita tendría que investigar a la Secretaría, que es la que pone a la vista esa declaración jurada al órgano como es el Ministerio Público. ¿Qué pudo visualizarse en esta declaración? Bueno, ahí lo que pudo haber visualizado la fiscalía es, las declaraciones lo que tienen está compuesto de varios apartados. Declara el nombre de la persona, sus familiares, su esposa, declara cuáles son sus ingresos como oficial, como servidor público, y declara también cuáles son sus gastos como también sus cuentas bancarias. Ahí aparecen las cuentas bancarias del que tiene el declarante. Y me imagino que en ese sentido la fiscalía hizo algún tipo de investigación, pero no podría profundizar más qué fue lo que hizo la fiscalía para llegar y concluir con ese tipo de informe de que ellos concluyen que tiene el señor Leonel Sauceda el delito de lavado de activos. No podría yo... Igual forma, las cifras que se veían en esta declaración, ¿se podría mencionar tanto ingresos como egresos? Obviamente, como le digo, no tengo a la mano yo la declaración. La declaración no es pública. La declaración jurada de cualquier funcionario, de cualquier funcionario constitucionalmente ya se establece que solamente puede ser puesta a la vista de un órgano investigador, como es el caso de la fiscalía, se le pone a la vista la declaración y se puede dar copia solamente a través de una orden judicial o por actualización del mismo declarante. Por último, ¿se han abierto nuevas investigaciones en los últimos días para más personas ligadas a la Policía Nacional o otras personas ligadas a la seguridad del Estado? Nosotros investigamos permanentemente. Las investigaciones no se hacen porque han cometido un delito. Se hacen para verificar que el funcionario público realice su trabajo eficientemente y eficazmente y utilice, en el caso si maneja patrimonio, maneja dinero del Estado, lo invierta como manda a las leyes. ¿Cuántas hay actualmente, según nos manifestaban, alrededor de unas 20? De policías hay aproximadamente 20 procesos de investigación, de los cuales no podemos decir que todos van a salir con enriquecimiento ilícito porque cada imputado tiene la potestad de hacer uso de los derechos que le da la Constitución y la ley para presentar las pruebas y poder desvanecer cualquier acto irregular que se le esté imputando. Por último, ¿estos 20 son de altos mandos o son también de la escala básica? Bueno, hay de todos porque normalmente se investigan. A veces hay policías de cala básica que tienen un puesto que puede incidir en la toma de decisiones y afectar a otros y por lo tanto también se investigan. Muchas gracias al magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, José Juan Pineda, referente a el tema que ha causado de que hablar tanto a nivel nacional como internacional de la captura del comisionado Leonel Sauceda. En Cámara de Manuel Rojas, les informo Nirvana Velásquez. Gracias. 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 Gracias.